Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Bueno, aquí estamos en el día posterior de lo que fue el frustrado partido entre Boca y Estudiantes de la Plata. Un partido en el que ayer durante la transmisión de Sintonía 2 FM decíamos que era muy pero muy importante para Boca. Para Estudiantes también, después de tres derrotas consecutivas y un Boca de ganar se prendía ahí en lo más alto del campeonato. Un partido que en los primeros 27 minutos que pudimos ver arrancó mucho mejor Estudiantes. Los primeros cinco minutos lo superó a Boca y tuvo dos chances de gol con dos remates de media distancia y parecía que el partido se le hacía cuesta arriba al conjunto de Diego Martínez, pero que después lo emparejó. Lo emparejó, empezó a jugar mejor, tuvo la pelota y llegó, llegó, tuvo varias situaciones de gol. El equipo Ceneise estaba cerca de la apertura del marcador y parecía que Boca en cualquier momento concretaba el primer gol del partido y se ponía en ventaja. Creo que el partido estaba a favor de Boca, lo estaba superando ampliamente al equipo Pincha Rata en el Estadio 1, pero bueno, no lo podía demostrar todavía en el marcador el equipo de Diego Martínez. Hasta que llegó la lamentable situación al minuto 27, algo que todos los que estábamos transmitiendo el partido no entendíamos bien lo que sucedía porque no fue la descompensación de Javier Altamirano, no fue en una jugada, en un choque donde uno estaba mirando la jugada y bueno, en ese momento se produjo lo que todos vimos. Sino que hasta las cámaras de televisión estaban en otro sector del campo de juego y de repente empezamos a ver que Javier Altamirano se había descompensado, que los compañeros lo iban a asistir, que los jugadores de Boca pedían rápido a los médicos que ingresen al campo de juego, ingresaron los médicos de Boca, los de estudiantes, rápidamente se pidió la ambulancia, la imagen de Valentini guiando a la ambulancia que entraba de culata al campo de juego. Bueno, una situación muy pero muy fea, uno está lejos de donde sucede el hecho, entonces veía los gestos de los protagonistas y podíamos ver la cara de preocupación de los jugadores de Boca, veíamos a los suplentes de estudiantes que estaban con las pecheras colocadas dentro del campo y cuando se acercaban a Javier Altamirano se tomaban rápidamente la cabeza, entonces esas imágenes a nosotros nos producía una incertidumbre importante, y una sensación de tristeza y de angustia porque no estábamos ahí cerca y solamente percibíamos los gestos de los jugadores y los movimientos, los gritos, las idas y vueltas, el llanto de Enzo Pérez en primer plano cuando la televisión y ESPN, el canal que estaba transmitiendo el partido, lo enfocaban, las lágrimas de Enzo Pérez, pero también un tipo de experiencia nos llamaba mucho la atención. Bueno, finalmente Javier Altamirano tuvo convulsiones, lo llevaron de urgencia al sanatorio que está enfrente, justamente en frente del Estudio 1 de Estudiantes de La Plata. Eduardo Domínguez después hablando con la televisión confirmó que había tenido también otras convulsiones mientras lo trasladaban al sanatorio. Pero bueno, finalmente después, un par de horas después, habló el presidente de Estudiantes, hablaron el médico de Estudiantes, confirmó que ya estaba estable, que estaba fuera de peligro, que se le había hecho una tomografía computada y que había dado positivo, que no había ninguna lesión y gracias a Dios el jugador de Estudiantes ya está bien. Estuvo en terapia intensiva durante toda la noche para ser resguardado y ser controlado y estaba fuera de peligro. Bueno, la decisión de los capitanes, Boca se puso a disposición de Estudiantes, tanto Diego Martínez como Cavani, para decirle al Principito Sosa, el capitán de Estudiantes, que Boca acataría lo que ellos decidan. En el vestuario el Príncipe Sosa les dijo que los jugadores están muy angustiados, la familia de Javier estaba dentro del vestuario y había un clima de tristeza, lógicamente, y muchas veces el show no debe seguir, ¿no? No debe seguir en eso, creo que estamos todos totalmente claros. Con la salud, en perfectas condiciones, Javier Altamirano. Bueno, el partido debe continuar, ya sabemos que está fuera de peligro, que está bien y nos alegramos por él y le mandamos un saludo enorme. El partido debe continuar. A ver, la realidad y reglamentariamente es como cuando se suspende por lluvia, por cuestiones climáticas. Dentro de las 24 horas se tiene que jugar el partido. De hecho, Boca quedó con... se iba del estadio con la intención de seguir concentrado en el Hotel Intercontinental, porque se debería jugar el partido. En el día de hoy se debería jugar el partido correspondiente. Así lo dice el reglamento. A más tardar dentro de las 48 horas, entre hoy y mañana. Lo que pasa es que del lado de estudiantes no había mucha intención de que se juegue en el día de hoy, ¿sí? Boca ya, igualmente, rápidamente le informaron que en el día de hoy no se iba a jugar, por eso Boca ya los liberó a los jugadores y vuelven al entrenamiento mañana. Recién mañana, martes. Ya pensando en el partido del sábado frente a Central Norte por Copa Argentina. Ya los dirigentes de Boca saben que ese partido no se va a jugar durante esta semana. Pero reglamentariamente se tendría que jugar hoy el partido. Pero bueno, cosas del fútbol argentino. Boca se entrena mañana pensando en Central Norte. de Salta, partido del próximo sábado por Copa Argentina. Hoy a la noche es el sorteo de la Copa Sudamericana. A las 20 horas vamos a estar transmitiéndolos en vivo aquí a través del canal de Sintonía 2FM. Y bueno, el partido estudiante que para Boca es muy pero muy importante. Veremos cuándo se juega. Veremos cuándo se puede retomar este partido. Porque para los dos es un partido muy pero muy importante para el desarrollo de la Copa de la Liga. Les mando un abrazo grande. Y bueno, a esperar el sorteo de la Copa Sudamericana hoy. Lo vas a vivir a través de Sintonía 2FM. Y bueno, el próximo jueves estaremos con la selección argentina. Y el próximo sábado con Boca por Copa Argentina. Les mando un abrazo grande. Chau.